a grabar esta buena seguimos dos veces dije lo mismo con el capítulo 7 que se llama igual que el 5 arcadia y seguimos con MrFan92 y no se presenta y me caga de nuevo excelente hola algún día bien el mapa las texturas del mapa no cargaron excelente que bien empieza puta mira no se puede estar mejor me siguen torretas no se puede estar mejor bueno que quieres mandar saludos a alguien eh eh si eh saludos a Mujichi eh si a Mujichi si que se va a reir rapa y mierda debería jugar en la operación los tres, Mujichi ya jugó a la operación conmigo ahora es que como los tres jiji la va a estar sin cabrón la va a estar sin cabrón que más que más que más alto que ella más alto no pienses más no pienses más si 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 se ve mal muy tarde viejo eh mira las texturas no cargaron texturas de mierda se ve como el Minecraft no no espero que el capítulo doble de poco porque si no voy a miren las texturas no se porque pasa esto a ver opciones a mi me gusta si pero cambia no se que tiene no 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 se que le tengo que cambiar no se cosa de juego descargado no se que decir escritorio ay si acá hay que ay acá hay que aguantar si yo también me acuerdo si recordaste no de esta parte yo también me acuerdo y lo más lindo es que hay un hermoso Big Daddy si no más de uno más de uno y yo voy a mira ahí hay uno si tengo el tónico de hipnotizar Big Daddy así que lo voy a usar para que me cubra el culo así que te cague te cague y ahora falta que lo hipnotice y sea invulnerable y me mate te equivocaste el de tónico mierda que hace mi hijo este caso me puse a escuchar de nuevo lo que ya había escuchado ahí está el nebulizador ven en bajo si va a tardar bastante mira tengo una gana tengo una gana de que llegue a ese sitio donde a mi me gustaría que llegue a ese sitio yo ya sabes cuál es hijo de puta si ya sé es muy bonito ese sitio si ya sé lo que hay que hacer si ahora van a venir un montón un montón de splizers un montón un montón un montón es más ya llegaron me cagó ya llegó ya llegó ahí está y le cerré cerré la puerta pero van a venir si van a venir de muchos lugares tienen la entrada si yo voy a jugar sin hipnotizar la habilidad y a no ser a no ser que empiecen a venir en manada en orgías y ahí sí lo tengas que usar pero cuando lo hipnotizas se queda hipnotizado para siempre no dura unos minutos y después me ataca pero lo puede volver a hipnotizar creo que sí en casa no hay problema tengo que aguantar acá pero no me diga que se buggeo el juego me corto un huevo si se buggeo el juego no no hay esa arma que tiene me da cosa mierda mierda si cerré la puerta y la volvieron a romper a puta si encima está el fantasma ese el ah bueno voy a tener que usar el arma si es que le puedo dar algún día ah ahí está lo maté parece otra cosa esa arma hijo de puta y apreté la T y me puse a escuchar de nuevo el mismo registro podes creer que soy tan estúpido no voy a escuchar una pregunta que voy a escuchar hijo de puta voy a escuchar el mismo registro unas 5 veces ya no big daddy no no big daddy yo te amo no big daddy no 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 quiero pelear pero yo creo que si matas a ese big daddy luego te sale otro callate no diga nada no no tomá lanza un rayo en el agua si querés que me electrocute yo también no 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 quería que pasas otra cosa aparte de eso hijo de puta ahhh yo ah no mira primera oleada de las 3 mierda va a tardar un huevo en la tarde hijo de puta con tu cualidades mierda voy a poner este acá de acá y nada más puse dos minas que no me va a dar ver nada no va a dar ni una a nadie si ya si mató una nomás da si los viejos apenas me pegan se electroputan ellos mierda mierda no por qué y las texturas siguen igual le pegue al big daddy bien y cuando le tiro el plasmido de hipnotizar es inmune porque si ya me atacó una vez que me atacan o no si le pegue a los barrios es un big daddy de élite no no por suerte no calidad td encima me plagia la frase hijo de puta la voy a utilizar en tu contra big daddy se fue no no está atacando si las texturas siguen igual calidad 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 hd 2.6 calidad en 3b calidad en 5b mierda el big daddy como será mira mira deja que tengo una sola vez para probar a ver como muere no ah les voy a ser sincero Mr. Saiz me trae mala suerte no mira ya terminé ya terminé de aguantar las boladas y ahora me va a matar la vida jajaja todo el mundo te trae mala suerte correte vieja tortillera mierda vamo 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 que no la llames así pobrecita ay ya esta ya esta ya esta ya esta y las texturas de mierda que no cargan ahi esta ahi esta vuelve a estar todo purificado este escenario es un fake si la siguiente parada es la casa de raya mierda la casa de raya no 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 me trae malos no 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 me trae buenos recuerdos la casa de raya no no esta la casa de raya aun no si ahora dice que te uira la casa de raya supuestamente si esa si me corto un huevo ah ah pero raya no es buena persona a mi me cae bien si lastima que no 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 casi me hace decir un spoiler hijo de puta hace lo que a mi me gusta que hace joder no 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 voy a guardar no 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 pero no carguen jaja jaja ah, ya esta terminamos terminamos la mierda esta si ahora me da las cosas aaaay que mierda de ca... si mira las texturas esto parece Minecraft jaja jaja ay es una calidad de vida se que la vota... hijo de puta se que las votaciones la ganó en crisis pero yo ya se lo que ustedes quieren ver pero como yo soy hijo de puta no se los voy a subir no mentira mierda cuando no tenga paja cuando no tenga paja lo grabo mierda mierda ahi esta hablando ray cuantas misiones tienes? tengo ni puta no eres de la tía verdad pero si te veo pasarse si pues no me acuerdo el recluta el recluta por qué no lo grabas vos en experto a ver si podes grabalo en experto si yo lo grabé en recluta y morí como cuarenta veces yo me lo pasé la primera vez en norma ah osea que lo jugaste el crisis 2 si en donde lo jugaste ehm la consola en la x me cagaste cabrón de mierda por? no nada no digo nada ay bueno hasta acá llegamos despedito aunque vamos a ir grabando pero ah igual despedito adios amigos lo mismo que en la parte anterior lo mismo que en la parte anterior no no no